Y el televidente, que está bien en la Gabo conocerlas más cerca de la División de la Cura In张 true Star, 2009. ¿Y cómo está más cerca? Porque se habla, se llama, se llama, se llama, se ve, se mira, se están including, pero ¿quien realmente está alguagra, qué plano tienen? Y se llama que la Gabo mira y escucha, de el glamour. Naomi Overman ganado de curastar y recientemente Stacia de dos lugares está junto conmigo ahora aquí. Buenas noches, buenas noches para bien que Bosnán logro a ser importante de curastar el 2009. Gracias. Buenas noches, Natura y Televidente, ¿no? Entonces, un placer de estar en el programa. Mi parte también, un placer y buenas noches, Natura y Televidente, ¿no? La Gámico me dice que ganado de curastar el 2009. Naomi, ¿va inscribir en curastar? ¿Y me estáis en la buena experiencia o en la buena experiencia? No, primero me pienso en la experiencia, pero después me dije, no, me tengo que ir, me tengo ganas. ¿Ahora te va a traer? Sí, me va a traer muy duro, muy duro. ¿Cuál va a la luna de preparación? Sí, el luna tiene mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. ¿Qué te digo? 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 ¿Cuál es lo que tienes que hacer para que tengas en realizar mi sueño para que se CGT sea un artista profesional? Ah, me lo criticas con muchas veces. Sé que varias veces me lo criticas con el constructivo, entonces me ayudó a mi hobby. Yo creo que hay una cosa importante que te menciona es que criticar, no hay gente miedo de criticar. Bueno, depende de mi opinión, pero con la crítica te crece como gente. Te agarro a realizar con quien me estrae más mejor. Entonces, estoy muy contenta con lo que te menciona. ¿Qué te planan para un ganador de estar en el momento aquí? Obviamente, para seguir la carrera como cantante, no se planea ahora que va a besar con un CD. Eso es lo que intenta hablar. ¿Mita sigue mirando el toque del coro de Ilja? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 la boda, la cana y después la correa, entonces ese es lo que está haciendo ahora aquí. Seguí del baile, estoy seguro que también miraba un poco más, un poco escenario, pues tengo una tremenda presentación, una performance completa, y no que cuba así, y empiezan a papiamento, wow, el televidente está una cosa única, éxito. Gracias, yo vi, gracias. Recientemente, estamos en la batalla, llegando a la semifinal, vamos a mirar la competencia que no acaba de encarar, con qué sentimiento va a llegar a la noche final? Llega con un sentimiento muy satisfecho, pues me saco mi prepara bueno, pero todo lo que mira dentro del entrenamiento, no tiene competencia, no tiene competencia más fuerte que otro, y siempre me miran a uno, como, es competencia, que básicamente es la competencia principal, que no tiene, y me está teniendo cuenta con eso, pero todo el tiempo no voy a enfocar lo que está haciendo, voy a decir, dime, bueno, más mejor posible, para que pueda llegar, que no me llegue. Me tengo un concepto, que me saco más gente a lo que sabe, lo que sé que es muy bueno, es un sistema de comunicación con el público, entonces, me espera que me siga arriba, para mejorar, porque así es la forma y la totalidad de la presentación también, porque además me vuelve a otro aspecto, así que el cantamiento me improviso más allá, pero me vuelve a otro aspecto, que sea un artista total, entonces, así es muy bueno. ¿Qué te planes recientemente? Mi plan en el futuro es que me traigo arriba de mi desarrollo musical, personalmente, me traigo a mi piano y también a mi guitarra en el futuro, y también me traigo a mi guitarra en el futuro, entonces, nunca me sentí mi claro, me sentí mi forma más, me sentí mi forma más, me sentí más para una vez más, pero me traigo arriba de mi carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!